El conductor de un automóvil murió al caer sobre su vehículo un camión que transitaba en el camino a Farillones. Los vecinos del sector se quejan por la falta de medidas de seguridad en una ruta que aumenta su tránsito en el invierno, pero además porque también hay centros mineros en la zona y además están los centros de esquí. Eran cerca de las 8 de la mañana cuando este camión que transitaba por el camino a Farillones volcó. Cayó sobre un automóvil en el que viajaban tres personas. El chofer del vehículo menor murió. Su mujer quedó herida al igual que el acompañante. Molestia generalizada de los vecinos, ya organizados, hace algún tiempo que protestan por la falta de medidas de seguridad de tránsito en ese sector. El tránsito se mantuvo suspendido durante toda la mañana. Difícil fue la tarea de sacar el pesado camión que transportaba cal. Para el alcalde de Lobernestea hubo un incumplimiento evidente. Los camiones que transporten químicos deben hacerlo entre la medianoche y las 6 de la mañana. A todas luces, este vehículo faltó a la norma. Una ruta compleja que en este periodo aumenta su tránsito debido a la apertura de los centros invernales. Los vecinos hace un mes pidieron que se evitara el tránsito de vehículos de carga, mientras el Ministerio de Obras Públicas limitó la velocidad máxima a 40 kilómetros por hora. ¡Gracias!